Hola, buenas a todos, soy Master Quares y aquí a mi lado tengo a Oscar Buenas señores Bueno, estamos aquí en este vídeo para informaros sobre la situación de Pokémon Glaze Bueno, queríamos informaros sobre todo que estamos arreglando un errorecillo que está saliendo sobre todo por el final del juego De la última isla, que la historia prácticamente está traducida Errocillo, sí, como dice mi compañero Claro, como dice que mi compañero la historia está prácticamente traducida Él se ha encargado de traducir casi al 99% de lo que viene siendo la historia ¿Qué pasa? Ya os preguntaré, ya si te ha traducido, ¿por qué no lo subís? Porque al final del juego no es jugable No podemos subir la versión traducida, ya lo explicará ahora mismo mi colega Master Square Porque los mapas tienen errores, entonces con mucha traducción que tengas no podemos acceder a ciertas partes porque es jugable Exacto, entonces además aparte de quedar arreglado el mapeo, los mapas para que vosotros podáis jugar sobre todo También el problema es el testeo, porque si nosotros tampoco podemos entrar en esa zona, tampoco podemos testear para saber si está bien traducido Si no hay ningún error en ningún texto a lo largo de la historia Efectivamente Entonces tampoco nos podemos entrar ahí de lleno Y alguna cosa se llama también porque queremos también informaros de que nosotros no tenemos ningún partner No tenemos ninguna compañía con nadie, que nadie nos pague Eso que haríamos especificarlo, últimamente ha habido una especie de comentarios Sí, una serie de comentarios diciendo que nosotros teníamos el juego completo ya Que tanto Youtuber como Fallout tiene la versión completa Sí, supongo que estáis viendo ahora imágenes en pantalla de que no está terminado De hecho, efectivamente Los comentarios decían que teníamos el juego completo pero que no lo queríamos subir Porque la gente no seguía y tal y era un buen método para conseguir gente o incluso dinero O sea, llegaba a fecular Nosotros no estamos asociados, como ha dicho mi compañero, a ningún partner No ganamos dinero por ninguna visita, ni por ningún comentario, ni por ningún like Esto es totalmente gratuito Esto perdemos tiempo en nuestros proyectos Podríamos estar hackeando nuestros nuevos hacks Y perdemos tiempo en hacer traducciones de hacks famosos para que los disfrutéis Así que, por nuestro caso, pedimos un poco de compresión Es una base un tanto difícil de hackear Para los que sepan un poco de runhacking La base esmeralda es más complicada Y más, teniendo en cuenta que la base esmeralda comienza desde una sola región Y en este juego hay tres regiones O sea, imaginaros el espacio del juego es mínimo Entonces, cualquier cosa que cambia, algo que traduce un error a la vista Efectivamente, teniendo en cuenta que los juegos de tercera generación tienen una región ¿Vale? Eso significa que no están programados para tener muchas Este juego en sí es una región Pero si los runhackers le queremos meter más región Esto conlleva repunteo, expandir la room y tal Entonces, con cualquier movimiento en falso Con cualquier repunteo O sea Con cualquier cosa que hagamos mal Ya se rompen varias partes del juego Y eso ha dicho lo que nos está pasando O sea, efectivamente Arreglamos una cosa, se nos rompe otra Y al final Tener en cuenta que las palabras en inglés Muchas tienen distintos carácteres a español Es decir, una tiene un determinado número de letras Y en español son más largas Entonces hay que repuntear Y al repuntear Ya se ha visto los errores Ya se mostrarán en pantalla los distintos errores que nos están saliendo Pedimos comprensión, tío Pedimos un poco de... Sobre todo eso, es comprensión Sé que calma no la hay Porque lleva ya casi como dos semanas Llevan dos semanas Hoy domingo hace dos semanas Que Fallagor ya empezó a subir en su canal Pokémon Glaze Pero nosotros no teníamos pensado que subirlo tan tarde O sea, que la fecha de salida fuese tan tarde Tampoco podemos la fecha de salida exacta Porque no la sabemos ni nosotros O sea La historia está casi traducida totalmente Que era media isla Una isla o algo así Por traducir Y alguna cubecilla así suelta También estamos arreglando errores de... De ortografía Sobre todo de tildes Sueltos que estoy viendo por vídeo Y sobre todo eso Los errores que aparecen en los mapas Porque no se puede avanzar Está roto El suelo está roto Y no... Efectivamente El problema es... Claro, exacto Es lo que dice mi compañero Los vídeos nos ayudan también a ver los errores No queremos subir una versión En la que vosotros no podáis jugar cómodamente Debido a errores Debido a la fecha de la fecha de la fecha No disfrutáis del juego tanto Como podéis disfrutar el juego con tres regiones ¿Entendéis? Si lo seguimos actualmente Podréis jugar Tunos creo que es la primera región ¿No? Sí, Tunos la primera Luego está Yoto Y la última que es Rancor Que son cuatro o cinco islas Que estamos ahí De lleno en allá Claro, podréis disfrutar Tú, Tunos y Yoto Pero cuando lleguéis a Rancor Exacto No disfrutaréis tanto No veréis los eventos finales Ni nada ¿Por qué se lo pasé a Fono Ahora hace dos semanas? Porque sí La traducción iba muy avanzada Es la verdad Yoto estaba terminada Y bueno Me quedaba Rancor entero Pero... También se la pasé Porque sé que sube Casi media hora de capítulo por día Y sé que Rancor No va a llegar En tan poco tiempo Como esto sí lo llegaría a hacer Entonces Llegaría ahí A zonas sin traducción A zonas con errores Y tampoco no sería agradable Ni sería lo adecuado Porque yo sé que Incluso recibiría muchas críticas Por... Porque se ve eso En becar al público Entonces no... Claro Para lo que nos quedaba Preferíamos esperarnos Pero bueno Al final está saliendo más raro De lo esperado Que si alguien Si alguien quiere creer Que nosotros no estamos Subiendo el juego ahora mismo Y queramos ganar Seguidores y dinero y tal Que lo crea Pero no es así Porque de hecho Si hubiésemos querido ganar Seguidores o dinero Podríamos haber subido nosotros Por ejemplo En nuestro canal de Youtube El juego Jugándolo Y no se le hubiéramos pasado A otros Youtubers Y nos hubiéramos hinchado de dinero Y no lo hemos hecho Efectivamente Claro Pero no por otra cosa Sino porque Nosotros estamos centrados En el proyecto de lleno Y no queramos No queramos otra cosa Si nosotros Llegásemos a subir el juego En este caso El Pokémon Glass En nuestro canal Exclusivamente Nadie en el mundo Tendría Pokémon Glass En español A excepción de nosotros Todas personas Que quieran disfrutar De la historia Tendrían que verlo A través de nosotros Y ahí Si llegamos a contratar Un partner O cualquier cosa de estas Para que nos diesen Dinero por visita Siendo la única persona En el mundo Que tenemos el juego Ahí si podríamos Haber ganado dinero Pero no Se lo ha visto Por encima Un Youtuber Que estaba pendiente Del proyecto Y tienes que entenderlo Nosotros Lo único que hemos querido Es Si vale Quizás habéis dicho Mira Se va a pasar a Followers Para darle de conocer Pues sinceramente Nosotros nos hemos pasado a Followers Lo primero Para ver cuál es Cuál es la respuesta Del público Que en general Ha sido muy buena Hay que admitirlo Ha sido espectacular Exceptuando algunos comentarios Vale De que No sé De que De que ya está la traducción Como hemos dicho antes De que hay ciertas cosas Que no Por lo demás En general Está todo perfecto Entonces Nosotros Íbamos por Rancor ya Íbamos por la última isla Y Bueno Lo creáis o no El horror está ahí Y supongo que habréis visto Imagen a lo largo de este vídeo Es que yo os invito Yo os invito A que os paséis Por una página De Runhack Y no voy a especificar De ningún ningún nombre Bueno si Podéis pasar por Por Runhack.id Por Wackahack Y leáis tutoriales Y veáis las consecuencias Que tiene un mal repunteo Veáis lo que hay que hacer Para traducir un diálogo Tienes que tener un cuidado Enorme Exacto No puedes coger No puedes Porque También esto es por otra cosa No puedes No puedes O sea Vale Puedo hacerlo Ahora cuando tú juegues Y tengas 14 errores de juego Sin jugables De hecho En Pokémon Glaze El que nosotros estamos traduciendo Sin haber hecho Un repunteo Máximo Se nos ha llegado a romper El juego Contero O sea Había un momento En el que por ejemplo Hemos cogido un barco De Jota Rancor Y la pantea se ponía rusa El juego estaba ruto total Pokémon Glaze Era intocable Es impresionante Hay que tener mucho cuidado Es más Os animo también Y ya no es tontería Esto ya lo digo en serio A que vosotros mismos Cogéis Pokémon Glaze E intentáis traducir Al menos una ruta Una ruta Y intentéis jugarlo Exacto Y Es que no vais a poder Que os pongáis Que os pongáis un poco En el sentido de ese O sea Es brutal Además no solo ya es Por traducir una ruta Es que imaginaros Tres regiones Traducirla en tres regiones En ocho meses Que en realidad Si debería haber estado Ya la traducción realizada Pero el problema Son los errores Pero imaginaros Una ruta Y otra Y era un líder Y ahora una ciudad Un pueblo entero Claro Es inaceptable Aparte también Ya que tengo la oportunidad Quería comentar Puede que vosotros digáis Si si ahora se han puesto De acuerdo Para hacernos creer No 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 se si lo sabe Esto Square Lo mismo ahora Se sorprendita Vale A ver Yo fui el traductor oficial De Pokémon Platinum Como lo hice solo Es decir No tengo un equipo Ni lo hice con ayuda Yo solo me puse todo bien Y traduje Pokémon En las Platinum Eso si lo sabe mucha gente Pero cuando yo traduje En las Platinum Varias personas Me la pedían Y el juego estaba muy avanzado ¿Qué quiero decir con esto? Atención Yo les pasaba el juego A la gente que me los pedía En privado Me decían Tío Por favor déjame jugar Y digo Tiene región y media traducida Te va a divertir mucho Pero no está completa No no pasa nada No pasa nada De verdad que Y yo Escogí y les pasé el juego Para que lo pudiesen disfrutar Cuando Fola recibió el rum No de mi mano Yo porque en ese momento No tenía mucho No tenía prácticamente Contacto con él Ni nada Me enteré de que Llegado a ciertos puntos Estaba el juego en inglés ¿Sabéis por dónde voy? Fola tenía el rum Que yo subí en privado A determinadas personas Es el juego delante De todo el mundo En inglés Eso obtuvo el juego Malas críticas Porque dijo Ah no La traducción es buena El juego oficial Está en español Completo No sé No sé de dónde sacáis Es que Fue por esto Fue por esto mismo Si hacemos caso Y subimos rum Actualmente La gente va a coger Y lo va a subir Ellos mismos Porque la gente Así La gente quiere ellos Sus visitas Quieren sus cosas Y si nosotros Siguimos Pokémon Glaze A los 10 minutos Ya hay 40 vídeos en Youtube Pokémon Glaze En descripción Y no podemos Exactamente No podemos hacer eso Porque claro Lo que quiero que os decía Quizás Estaréis preguntando ¿Y por qué he falado Algo así y yo no? Es por eso mismo No solo ya por la confianza Que tenemos De que no pase El juego a los demás Sino porque Es que además Que no te terminas El juego No podemos ahora Preferimos Terminarlo entero Sacar una buena traducción O la mejor posible Dentro de lo que cabe Sacarla al público Y que una vez esté sacada Ya sea 4 errores Que haya por ahí De traducción suelta Pero Que se pueda jugar Totalmente en español O dentro de lo que cabe Casi con total Casi totalmente Vaya Como estaréis viendo En Follagor y demás Efectivamente El objetivo es hacer Que el juego Este traducido completamente Y se pueda disfrutar De él Sin ningún error Que impida Tener que empezar de nuevo Tener que Exactamente De dejar la partida media Etcétera Exactamente No hemos pensado En Follagor En ningún momento Por eso mismo Por supuesto Es decir Una beta sería Un suicidio Y más Pongamos un caso práctico El juego La Esplatir Aunque jugó Follagor Era una beta Pero yo no utilicé A nadie Subirlo Llegó a manos de Follagor Supuestamente completo Cuando no era completo Porque alguien Habría subido Alguien habría subido Al Youtube Como Pokémon La Esplatir Incompleto Y a eso fue Un desastre Entonces no queremos Al menos yo Supongo que mi compañero Por supuesto también No queremos Que se repita La misma situación No queremos Que cuando lleguéis Cuando estoy jugando Os encontréis Que la mitad del juego Está en inglés Con errores Que os impiden Acabar la partida Porque O nos habéis metido presión O tenéis que sacarlo ya Es que así no van las cosas Así no se hacen las cosas Porque pasa esto Desde luego que con presión A ver Presión Me refiero a presión negativa Porque luego hay La presión positiva Que es la de Venga ánimo tal Venga vosotros podéis Es así vale Pero la presión negativa Es la de venga Sácalo ya Venga que enredado tenéis Que queréis ganar dinero Venga que no sé qué Ese tipo de presión A la hora de ponernos A hackear Y a traducir No hunde Literalmente Porque Pensar en ese tipo de personal No sé Por supuesto Es decir Yo tengo Eso también tenemos que comentarlo Eso me he olvidado Tenemos que agradecer también El hecho de que Sí es verdad Que algunas personas Han aprovechado Y han arremetido Contra Contra nosotros Diciendo que ganamos dinero Y tal No gano dinero Pero también es verdad Que hay mucha gente Que ha saltado a defendernos Diciendo que nosotros No hacemos eso Eso también hay que agradecerlo Eso se agradece mucho Es decir Cuando nosotros Nos conectamos a Twitter Vemos 50 mensajes diarios De los cuales 20 son Subo ya hack No sé qué Subo ya hack Metiéndonos prisa Y otros son Cuando podáis Tranquilidad tal Que sé que esto va a salir perfecto Nosotros vamos a esperar Todo lo que va a falta Eso de verdad Es lo que más se agradece O sea No estamos rechazando El tipo de comentario Subir el hack Simplemente estamos diciendo Que de verdad Nosotros entramos a Twitter Nada más que por ver El tipo de comentarios Que de verdad Que nos inciten A seguir trabajando No queremos Nosotros ver Solo esputuamos No, tampoco no queremos eso Ni queremos tampoco Que nos hundan Solo queremos Porque no sé Que haya cierta No sé Cierto orden Que la gente Comprende Lo que estamos haciendo Aunque no se entienda El mundo de Este mundo Del Del Hackeo y tal Pero Nosotros no metemos En Twitter Nosotros no queramos En Twitter Otra cosa Queremos Masterware Masterware Actualmente no tiene Otro hack Tiene pensado En ponerse con uno Pero no tiene otro hack Él trabaja Todo el tiempo Libre que tiene Trabaja Lo dedica A arreglar Y a traducir Glasses Yo Tengo varios hacks Porque soy un hacker Que tiene más experiencia Por determinado año Entonces yo Subo material a Twitter De no aportar de esto O no vivo de esto Eso no quiere decir Que yo Si hay un error Pase del tema Por eso pedimos Que cuando tengamos Un error Que no ha surgido Improvisto El primero Que se desespera Es mi compañero Cuando vemos un error Que Actualmente Acabamos de ver Un error Hace Una hora Que nos ha matado Ahora que la una Y salió otro Hacemos ese tipo de error Después de lo que hemos trabajado El primero El primero O sea Vosotros estaréis con ganas de jugarlo Pero el primero Que se desespera Por tener que seguir trabajando Y es él A ver Sinceramente Quizás haya gente Que no se crea esto Que estamos diciendo Pero nosotros somos Los que más ganas tenemos De sacar al público Ya este juego Porque Estamos viendo la expectación Y sabemos que cuando salga este juego O esperamos Que cuando salga este juego Haya una buena expectación Y haya gente que apoye esto Y nosotros somos los que más ganas tenemos Cuando nosotros nos sentamos Frente de la pantalla Y nos ponemos A hackear Pokémon Glaze Nosotros Solo pensamos En intentar acabarlo Sin prisa ¿Vale? Porque nosotros queremos Hacer una traducción de calidad Pero Siempre pensando en vosotros En el sentido de que Con ganas de que salga este proyecto Nosotros no queremos Dejarlo ahí apalancado El proyecto Para que nos salga O para ganar seguidores Es que Ese tipo de comentarios Hay ciertos comentarios Que en parte no entiendo Porque Nosotros que ganamos con seguidores Es que No sé Es verdad Si ganásemos dinero A costa de seguidores Pues mira Lo mismo saca en su posición acertada Pero que no ganamos dinero No No los pagan No nos salimos en televisión No Es que no Es que son tonterías Sacar fundamentos Aparte También he leído comentarios Esta mañana De gente que me decía No es que lo que vosotros Quereis disfrutarlo vosotros Bueno Bueno Si disfrutarlo Lo tenemos machacado El juego O sea Yo estoy harto Yo estoy harto De Pokémon Play Ya ves Es que vamos No sabemos la historia De memoria Hemos trabajado diariamente Estamos hartos De Pokémon Play Die a día Imaginaros Ocho meses Sin parar Desde principios de año Y otra vez Y otra vez Y otra Y otra Al final acaba harto Pero Es que esto sinceramente Lo hacemos por vosotros Nosotros Lo que ganamos con esto Lo único es satisfacción De saber que nuestro trabajo Está bien hecho Pero nosotros no ganamos dinero Ni queremos En ningún momento Porque si hubiésemos creído Ya lo hemos dicho Pues ya hemos hecho Si hubiéramos nosotros Un poco un glazed Y hasta aquí Aparte A ti te han dicho Esto no es mentira A mi compañero Le han dicho Le han ofrecido Que haga una página Donde se podamos Obtener Donaciones Y en ningún momento Pero automáticamente Dijo No, no, no Esto lo hacemos gratis Por otro Es decir Si nosotros Lo hubiésemos querido Actualmente Si hubiésemos ganado Las cosas como son Si nosotros queremos Pues las cosas como son Hacemos lo de las donaciones Firmamos un partner Y congemos Y subimos el juego Por nuestro canal Y ya está Pero no Es que no Lo hacemos gratis Pero no lo hacemos Esto porque No sé No Nosotros El fin que tenemos Con traducir Este tipo de juego Es para vosotros O sea Nosotros no queremos Ningún tipo de Es que no queremos Obtener aquí Dinero Ni queremos solamente La satisfacción De saber que hay gente Detrás de este proyecto Que de verdad Se interesa por él Y que bueno Que de verdad Le gusta el proyecto Y que Cuando lo vaya a jugar Sabemos que va a disfrutar Que se va a tirar su hora jugando Porque recordad Que son tres regiones Que es un rápido que quiera ir El juego Lo va a disfrutar Mucha gente Y ese era el objetivo principal Es decir Que sí Que estamos tardando Ahora más de la cuenta Que es normal Es decir También lo entendemos Es normal que la gente vea Claro que sí Es normal Si nosotros lo entendemos Somos las primeras Que le hemos comentado Y decimos Pues claro que es normal Pero A nosotros también nos encantaría Por ejemplo Tras este vídeo Subir el link Del juego Es decir Mira aquí está el juego Terminado por fin Vamos Tenemos un cantado de la vida Pero Pero no No pues que no se puede Por favor Entende que es que no podemos No podemos ¿Vale? O sea El link A ver El link A internet Se va a subir ¿Vale? Fecha aproximada Ya he recibido Como 200 comentarios Diciendo que Por favor Que digamos Al menos fecha aproximada Para que la gente Al menos se deshaga de idea Nosotros no tenemos fecha aproximada Debido a que No nos atrevemos Es que es un error Que igual Nos ponemos ahora Lo arreglamos Que igual Nos ponemos ahora Y en vez de arreglar Rompemos más Entonces Es de verdad No nos atrevemos A decir una fecha Porque Venga ya Mañana en teoría Lo acabamos Pum Es que claro Imaginaros Que nosotros decimos Venga mañana subimos el juego Y para mañana no está Porque no nos ha dado tiempo Por lo que sea Imaginaros Entonces La gente ya se nos echaría encima Del todo Sería bestial Pero pues Yo me levanto todos los días Para ir a clase Enciendo el móvil Veo Es que somos También entender Y esta otra cosa Que no tenemos todo el tiempo Libre del mundo Es verdad Tenemos otras cosas Nuestra vida personal también En tu vida diaria En tu caso tiene el instituto Yo tengo la universidad Entonces tenemos Claro Es decir Si ahora mismo estoy estudiando Un grado medio Por ejemplo Que en este caso estoy estudiando Un grado medio Y él tiene que ir a la universidad Porque ha tirado por otra rama Exactamente Nos podemos dedicar Absolutamente todo el tiempo Porque hemos clases Porque hemos clases Porque hemos clases Porque también tenemos Esta responsabilidad Que no somos tíos de 30 años Que tienen todo el tiempo libre del mundo Que somos adolescentes Que somos unos chavales Nosotros lo único que queremos es En nuestro tiempo libre Mira ya de hecho Mira ya de hecho Desde que Se ha conseguido Tanta fama Con el juego Y tal Yo ya mucho De mi tiempo libre O sea Casi el 100% De mi tiempo libre Se lo estoy dedicando A poco a inglés Pero por vosotros Yo no En ningún momento He pensado En No sé En seguir con mi tiempo libre Mi 2 horas al día No, no Ya que Le he hecho como 7 horas al día Pero de no parar Y la gente Y la gente No, no, no Esto pasa Mucha gente dice 7 horas al día Exagerado Hackear no es tan difícil Ya lo hemos dicho muchas veces Meternos en una página De run hacking Y de hecho Cuando queráis Cuando queráis Hacemos un streaming en directo Trabajando 7-8 horas diarias Y ya está Y así se lo que No, pero escúchame No es mala idea Si ellos quieren A las malas Vamos a demostrarlo Es que no tenemos Ningún problema en hacerlo Si vosotros queréis Podemos hacer un streaming Como trabajamos nosotros Para que vosotros veáis Que no es mentira Que no estamos Es que entenderlo Esto es complejo Esto se lleva mucho tiempo Y el primero que La primera persona Que se desespera Cuando hubo un error Es que es claro Es que vemos Vamos, venga Está todo introducido Vamos a testear Y entramos a la ciudad O al pueblo A la cueva Y está totalmente rota O sea, el suelo no se ve Está negro O hay agua de repente Y en la nevada Hay agua Entonces ¿Y qué hacemos? Explicadme lo que hacemos Subimos el juego automáticamente Y cuando lleguemos Nada, bueno Es un error de la traducción No, no Pero si no podáis No De hecho, no Es que si a lo mejor Hubiésemos El juego hubiese empezado Me hubiese pillado ahora mismo Por ejemplo En cuatro medallas De la primera región Pues a lo mejor Me debería pensar Porque tu yo Me quedaría mucho tiempo A lo mejor Me quedaría muchos meses Pero ahora que Es que está el caramelo Al lado de la boca Prefiero esperar un poco Y sacarlo de golpe Y sacarlo bien Antes que sacar ya una beta Y Por supuesto No No queremos No queremos eso No queremos tampoco Llevarnos más enemigos De los que ya tenemos Que no son pocos Efectivamente Tenéis que entender que Levantarse todos los días Y ver Una cantidad de comer Es que no podemos Mi amigo me dice Eh tío No me has contestado Al Twitter Porque como te contesto Si tengo 400 mensajes Eso también es verdad Si tengo 35 mensajes directos Exactamente Y es que No lo estamos Esto no lo estamos diciendo Por vacilado O sea Nosotros lo estamos diciendo Me levanto con 400 mensajes Toma ya No No nos referimos a eso De hecho nosotros intentamos Responder al máximo Público posible Porque nosotros tampoco No queremos Saber Sabéis No queremos Pero claro Y también hay muchos comentarios Que a lo mejor decís Pues a mí no me responde Bueno De los 400 mensajes Que no llegan Si 150 o 200 Son de Sube el link ya O Pongo una fecha Yo muchas veces he dicho A ti no te he respondido Pero a tus 14 amigos De abajo Acabo de responder automáticamente Es cuestión de abrir el Twitter Y bajar un poco Y ya veis La respuesta vuestra O sea Es eso Que tampoco No queremos No queremos otra cosa Entonces El objetivo de este vídeo Era simple Era informaros De que Pokémon Blaze No está cancelado No tenemos intención De ganar dinero Ni Es más bien Para desmentir cosas Y un poquito de información Estamos trabajando en ello Ahora mismo Estamos trabajando en ello Se nos ha ocurrido la idea De para Para demostrar un poco El objetivo Y lo que nos falta Hacer un vídeo Para demostrar esto Que me parece Un poco increíble Que tengamos Que demostrar una cosa Cuando De luego De luego De luego Pero bueno A nosotros no nos importa Claro Pero bueno Total Simplemente era eso Informar de esto Ser poco pacientes No nos intoxiquéis tanto Por favor Porque Que no somos un equipo de trabajo Como hace Nintendo No tiene un equipo Somos dos personas Imaginaos dos personas Para las transacciones Somos dos personas Y encima somos adolescentes De hecho Claro Nosotros no somos como Game Freak Que ganamos dinero En este Que vamos a la oficina Y estamos ahí Las 24 horas Que dormimos No Efectivamente Es que Yo manco Para la tarde Es para esto Y Demasiado Vaya Así que Yo por mi parte No tengo nada más que decir He querido decir todo esto Junto a mi compañero Para que se Exactamente Para que la gente se entere Y sepa Y por favor Dejar de decir Ah es que esto Quieren No No De verdad que no No queremos No tenemos intención De ganar dinero No tenemos El objetivo Ruín Puedo decir Ruín De ganar dinero Con esta Que para que No se nos pasa Por la cabeza Señores Que esto es mi infancia Yo he crecido Hackear Desde pequeño He estado con Con Pokémon Hackear Que esto es mi infancia Claro No Soy un poco paciente Nuestra finalidad De hecho no es ganar dinero Si no es disfrutar Traduciendo Hackeando Y también disfrutando Sabiendo que A lo mejor Lo que vamos a subir Puede ser de calidad Para vosotros En el sentido de que A lo mejor os guste Nosotros solo queremos Eso Que gusta al público Y tal Que vale Que no sale La fecha Que a lo mejor Lleva dos semanas Fue algo jugándolo Y que ya lleva Media serie Vale Lo entendemos Y somos los primeros Que lo entendemos Que decimos Joder Esto se está tardando Más de la cuenta Y la gente Debería tenerlo ya En su propia mano Claro Somos los primeros Nos damos cuenta Somos los primeros Que nos damos cuenta Decir Uff Tenemos que meternos Más prisa Pero es que Si nos metemos Más prisa Pasa lo que pase Error y tal Es que no podemos Por muchas piezas Que nos metemos Es que Los errores Como lo que hemos dicho De la ciudad y tal Como lo arreglamos Con prisa Que eso no se puede Hacer con prisa De ninguna manera Es que si lo hacemos Es que si lo hacemos Con prisa Queda fatal Claro Está claro Es que no No sería un juego De calidad Pues bueno Solo era eso Chicos Que llevamos casi 25 metros de vida Ya Quedan poco Es que claro Saben muchos temas De conversación Eran demasiado Estaban ahí abiertos Y bueno Creo que ya estamos Bueno cerrados Ya está Exactamente Yo no tengo nada más Que decir Así que Ser paciente Recibiré Un poquito La espera Queda ya poquito Es verdad Que queda poquito Es la verdad Pero bueno Un poco de paciencia Y ya está Y bueno Y gracias a todas Las personas Que nos apoyan Diariamente De verdad De verdad Muchísimas gracias A todos Los que nos dan Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todas Y nada Ya está Ya está Nada más Un saludo a todas Muchas gracias Y nada más Hasta luego